Faltan ocho meses para la celebración de las elecciones presidenciales y legislativas de noviembre y el Consejo Supremo Electoral en un acto de desprecio al derecho de los ciudadanos no solamente ha conculcado el derecho a una observación electoral independiente, sino que ni siquiera ha realizado la convocatoria oficial. ¿Acaso hay condiciones hoy en Nicaragua para celebrar elecciones libres, transparentes y competitivas? Esa es la pregunta que se hace la mayoría de la gente que está demandando una limpieza total del sistema electoral y además cuestionan al partido de gobierno, al FSLN, ahora controlado por la familia gobernante y reclaman a una oposición que se encuentra desacreditada y no ofrece una alternativa de cambio. ¿Quién representa a los ciudadanos sin partido, a los independientes, que son muchos en este proceso electoral? O mejor dicho, ¿qué medios tienen para expresarse y hacerse escuchar? Nosotros no tenemos la respuesta, pero nuestro compromiso como medio de comunicación es abrir un espacio y por ello esta noche inauguramos nuestro segmento Voz y Voto 2016, un espacio de debate electoral para darle el poder de la palabra a los ciudadanos. Veamos qué fue lo que nos dijeron. Voz y Voto Iniciamos nuestro segmento Voz y Voto con la participación de seis invitados, ciudadanas y ciudadanos que se definen como independientes en el campo de la política partidista. Además, tienen en común que son todos personas menores de 35 años, unos son estudiantes universitarios y otros graduados de universidades nacionales que se desempeñan como profesionales. La mitad de nuestros invitados son residentes en Managua y la otra mitad vienen de Chinandega, Nueva Segovia y Río San Juan. Nos acompañan Claudia Espinal, docente universitaria de comunicación y publicidad, Amarilis Acevedo, trabajadora social de la Organización para el Desarrollo Local en Chinandega. Ella también es autora del blog Metamorfosis de una ciudadana en la comunidad políticamente incorrecta. Amparo Montes de León, residente en Managua, estudiante de ciencias políticas en la Universidad Tomás Mor, Marjorie Guevara, comunicadora, consultor en temas de comunicación, es coautora del blog de tu madre y residente en Managua, Fener Lazo del Tule Río San Juan, estudiante de segundo año de medicina veterinaria de la Universidad Nacional Agraria en Camuapa y Bessy Cisneros, también estudiante de sociología en la Universidad del Norte en Ocotal, viene de Mozonte, Nueva Segovia. Buenas noches, Claudia, Amarilis, Amparo, Marjorie, Fener, Bessy, gracias por acompañarnos y por haber venido a participar en este programa. Empecemos por conocer cómo se ubica cada uno de ustedes frente a este proceso electoral que se avecina. En tu caso, Claudia, ¿votaste en la última elección? ¿Tenés planeado votar en noviembre? Sí, en las últimas elecciones voté, pero la verdad que por ahora no me siento identificada por ningún partido político ni tampoco con ningún candidato de los que están ahora. Así que todavía estoy indecisa, no sé, quizás de última hora haya una persona que llene mis expectativas como ciudadana. Amarilis, ¿cuál ha sido tu experiencia hasta ahora como ciudadana frente a los procesos electorales? Pues, en primer lugar, pues me siento como que bastante desanimada, ¿no? Con todo esto que se ha venido dando. Primero, pues, la parte de que a estas alturas ni siquiera se haya convocado elecciones. Entonces, y me parece como en esto del votar y no votar estoy como que entremedio, porque por una parte no me siento identificada con ningún partido político actual, con ningún representante de ellos, pero por otra parte está el hecho de que es mi derecho, pues, y que quiero ejercer mis derechos. ¿Amparo? Pues yo creo, ¿verdad?, que para que un partido pueda tener mi voto, tiene que ser transparente, tiene que saber administrar bien los recursos, ya que en Nicaragua son muy escasos, y sobre todo de que los poderes del Estado estén divididos. Pero, ¿qué vemos aquí en Nicaragua? Que ya llevamos más de 10 años con las mismas personas. Vamos a hablar más adelante sobre los poderes del Estado y sobre todo el que administra las elecciones, pero sigamos esta ronda inicial. Marjorie, ¿votaste en las últimas elecciones? ¿Cuál ha sido tu experiencia? En las últimas elecciones realmente no voté y tampoco tengo el interés en estas elecciones de ir a votar. Al menos hasta ahora no tengo el menor interés en invertir un día para ir a ejercer ese derecho, porque pues al final es mi derecho, pero no hay ningún candidato ni ningún partido político que me anime para ir a votar. Fener, por tu edad supongo que vos estás en el rango de los nuevos votantes. Sí, estoy en el rango de los que apenas van a votar por primera vez y hasta el momento pienso no hacerlo, porque no hay ningún candidato en ningún partido político que se haya ganado mi confianza. Y no me ha afiliado a ningún partido político porque hay mucha división, hay mucha división entre la oposición. Entonces no me parece a mí. Me gustaría que haya unidad para así afiliarme y apoyarme. Bessi, ¿vos votaste en las últimas elecciones? ¿Vas a votar en noviembre? Sí, de hecho que sí voté, pero lo hice como de manera exigida, porque es un derecho que tengo como ciudadana. Pero que alguien haya llenado mis expectativas, no. Igual me está pasando en estas elecciones de ahora. Y estoy como indecisa en votar o no. Pero igual estoy pensando y espero que haya alguien que sí llene mis expectativas. Bueno, todos ustedes de alguna manera dicen que no están decididos si van a votar. Algunos se refieren más a que no encuentran una persona. El problema son las personas, son los partidos, es el sistema electoral. ¿Qué es lo que los mantiene en esa distancia, Marjorie? En mi caso, Carlos, es todo el sistema realmente. No hay personas como candidatos que para mí valgan la pena, no hay partidos políticos. Y hay todo un sistema electoral que está mancomunado entre todos los mismos partidos. Y pues para mí no hay nada transparente. No espero que ocurra algo transparente ni que haya un cambio para Nicaragua. Amariles, ¿alguna gente dice que lo que ocurre es que los jóvenes son apáticos en relación a la política? ¿Vos sos apática? No, para nada. A mí me parece que la política es algo muy importante porque tiene que ver con toda nuestra vida. Pues, o sea, cada decisión política que se tome en este país afecta directamente con la vida de cada ciudadano y de cada ciudadana de este país. Lo que pasa, siento yo, es que no hay confianza a los partidos políticos. Primero, por la ética de los partidos políticos, que eso pues obviamente limita la confianza. Segundo, porque se están viendo las mismas figuras, las mismas caras, las mismas personas y no hay idea fresca con las que yo como joven me pueda sentir identificada. Y tercero, el sistema electoral, pues que no brinda ninguna confianza de que diga de que mi voto va a ser un voto que va a ser contado y que se va a hacer con completa transparencia. ¿Qué grado de confianza, Claudia, tenés vos, por ejemplo, en el Consejo Supremo Electoral? Cero. La verdad que yo no confío. Creo que es uno de los principales motivos por los cuales yo no quiero votar, porque hemos visto la corrupción, o sea, está a simple vista el robo de los votos a las personas que no estamos de acuerdo con X o Y partido. Entonces, pienso que esa es la principal razón por la cual yo no voy a ir a votar, porque siento que mi voto no está siendo respetado como ciudadana. Ahora, recientemente, Amparo, se nombró a dos nuevos magistrados al Consejo Supremo Electoral. ¿Conoces quiénes son? ¿Hace eso alguna diferencia? No, nada, nada. No hace ninguna diferencia. Para mí, que entre ellos mismos, hoy entras vos, hoy entras yo, mañana entras vos, entre ellos mismos se juegan y eso es un te doy y me das. Eso no es de que solo yo tengo, solo yo tengo, yo te doy y vos me das. Bueno, en el caso de los dos magistrados tengo conocimiento de uno, la cual fue Norma Moreno. Yo pienso que esos dos magistrados, si en verdad el partido de gobierno quiso hacer cambio en el Consejo Supremo Electoral, no hubiera propuesto candidato a magistrado, porque están haciendo las cosas, están cambiando las cosas para que todo sea igual y eso no me parece a mí. Si han querido un cambio, hubiesen dejado solo a la oposición proponer candidato y que decidieran entre ellos. Marjorie, ¿habría alguna diferencia si el comandante Ortega, por ejemplo, sustituye al señor Roberto Rivas de presidente del Consejo Supremo Electoral y nombra, por ejemplo, al Humberto Campbell? La verdad que yo no creo que haya ninguna diferencia. Siento que todo el sistema está tan viciado que llegue el que llegue de estos mismos grupos que se han venido manejando desde hace muchos años, no va a pasar nada. Siempre va a ser lo mismo porque el sistema está tan corrupto, está tan viciado que es como dice Amparo, pues esto solo está en un estir y encoge. Y en mi caso yo no creo que haya una oposición. Para mí en este país no hay oposición. Pero ustedes votaron, Bessi, vos votaste en la última elección. ¿Tu voto fue respetado, fue contado? ¿Pudiste conocer cuál fue el resultado de la votación en tu junta receptora de votos? De hecho que hasta cierto punto yo estaba confiada de que sí se iba a respetar mi voto, pero con todos los incidentes que ocurrieron en ese momento de las elecciones, he dudado, he dudado de que haya sido respetado. Porque se dieron una serie de anomalías en mi zona, entonces no creo que se haya respetado. Y es por eso de que no pienso, estoy dudando de votar en estas elecciones. ¿Haría alguna diferencia, Marili, por ejemplo, si el Consejo Electoral o el gobierno acepta que se restituya el derecho a la observación electoral independiente, como está reclamando mucha gente y lo registran las encuestas? Mira, aquí podemos ver dos cosas. En primer lugar, me parece que la observación electoral es importantísima. O sea, si vuelve a ganar el actual presidente, si vuelve a ganar, pues que sea bien ganado, ¿verdad? Pero me parece que en la otra cara, pues como que no habría mucha diferencia porque igual la oposición no existe. O sea, no hay oposición, no hay un partido político ético con representantes éticos de que puedan marcar la diferencia en estas elecciones. Pero votar es un derecho. Si hay observación electoral, ¿sería esto una diferencia para vos, Claudia? Creo que sí, pero sería mínima porque, como decía Marili, la verdad que ahora ya, por ejemplo, yo no confío ni en ningún partido político ni en ningún representante porque si hay dinero de por medio, sencillamente te vendes con el mejor postor. Entonces, pienso que sí, pero es mínimo, pues. No es demasiado. Yo opino, ¿verdad? Que es por eso que hemos estado luchando ahorita lo que son las marchas para hacer una democracia. ¿En qué sentido? De que hayan elecciones libres. Exactamente el miércoles se cumple un año de tratar para este año que hayan elecciones limpias. Y estamos tratando de conseguir firmas para tanto estudiantes de otras, de todos los lados, podamos ser escuchados de que queremos que hayan representantes internacionales, que hayan en la hora de los votos y sean justos. Ustedes han estado hablando, por un lado, del partido de gobierno y por otro lado, son bastante críticos de la oposición. Detengámonos por un momento en el partido de gobierno. ¿Se da por un hecho que el comandante Ortega va otra vez a buscar la reelección? Algunas encuestas dicen que él tiene un apoyo mayoritario. Marjorie, ¿cuál es tu criterio? Probablemente va a ocurrir que el presidente actual vaya de candidato. Yo lo creo posible, ¿verdad? En su caso, yo lo que pensaría es, y si lo hago al enlace con la observación electoral, yo un año fui observadora electoral en unas elecciones y pues pude ver todo lo que sucedía dentro de la junta receptora de votos y había en sus cosas que no son tan transparentes. En este sentido y vinculándolo con la candidatura del presidente actual, yo pues al menos yo dejaría que haya observación electoral y si tiene tanta simpatía entre la ciudadanía nicaragüense, pues demostrar que realmente la va a ganar legal, si es así. Pero creo que sucederá la misma mecánica que ha estado pasando. A mí me parece que sería bastante probable, pues, porque en primer lugar para haber sido capaz de reelegirse aún lo que nos dice la constitución, lo que nos decían en ese momento la constitución política, me parece que hay una sed de poder. A eso sumándole la forma de gobierno que ha sido bastante lineal y bastante, por ejemplo, la parte de los poderes, de los poderes del Estado, que es una concentración de poder grande. Entonces me parece que hay bastante sed de poder y creo que difícilmente va a dejar que soltarlo así por así. Claudia, ¿le darías tu voto al partido de gobierno? Si me pusiera un candidato que llene mis expectativas, sí. Pero si es el mismo, no. Porque yo pienso que aquí tenemos personas que sí pueden ser candidatos a presidente, pero el problema es lo que decía Marilis, la concentración de poder. Solo yo quiero, yo quiero y violento las leyes que sean necesarias para estar en el poder. Entonces, si el partido de gobierno me propone un buen candidato, que llene mis expectativas... ¿O una candidata? ¿O candidata? Sí. Pero no vemos ninguno de otros candidatos, solo nos quedamos con la intriga de que seguirá Daniel Ortega o será su esposa. Entonces, ¿qué es lo que lo motiva a otros candidatos a participar en la política? ¿Qué es lo que lo hace? Ya sea sus objetivos personales o objetivos, pues, públicos. Ahora, en una elección, los candidatos, los partidos proponen sus programas de gobierno, proponen iniciativas para hacer cambios en el país. En tu opinión, Fener, ¿qué cosas deberían de debatirse en esta campaña electoral futura? Bueno, una de las principales cosas que un partido debería de ofertar, lo primordial es la educación, la educación de su ciudadanía, como segundo, el medio ambiente, tercero, la salud, la alimentación. Este gobierno se ha enfocado más en lo que es infraestructura, y eso lo reconozco. Pero lo que es educación, lo que es salud, todo el mundo se queja y todos los nicaragüenses están cansados de que también haya mucho nepotismo en el gobierno, porque es demasiado. Solo la misma familia está arraigada en el poder, y eso no debe ser así. Hay que darle chance a otros. Bessy, ¿qué temas, en tu opinión, serían prioritarios que deberían debatir los candidatos, los ciudadanos, en un proceso electoral? Bueno, como dice Kenner, lo primordial para poder llegar al desarrollo de este país es la educación. Una educación no de cantidad, sino de calidad. En el país no existe una educación de calidad. Entonces yo creo que eso es lo primordial, como primer lugar. También que los candidatos tengan conciencia social. Es decir, los partidos políticos no se ponen a pensar en que lo primordial debería ser las necesidades, cubrir las necesidades de las personas. Entonces no hay una conciencia social por parte de estas personas que quieren representar algún partido político. Yo creo que eso debería de ser lo esencial, y la salud, la parte de la salud. Hablemos de la oposición, Claudia. ¿Cómo te ubicas vos ante la oposición? ¿Hay expectativa de algún cambio, alguna esperanza? Pues en lo que he observado, la verdad, durante los 16 años que estuvieron en el poder, lo que está pasando ahora, la verdad que me han decepcionado bastante, porque aquí no hay oposición. Hacemos los pactos y no pensamos en las consecuencias, no pensamos en la sociedad. Estamos pensando en el poder, estamos pensando en el dinero. Entonces la verdad que a mí me tienen decepcionada por completo. No hay oposición en Nicaragua. Y si vemos son los mismos rostros, las mismas personas de siempre no le dan oportunidad a los jóvenes. Tenemos jóvenes con liderazgo, con capacidades, pero no se le está dando la oportunidad al joven. Tiene que ser una cara ya conocida y pues ya sabemos que está manchada, está corrupta. En la última elección, independientemente de si reconocemos los resultados o cuestionamos la validez de los resultados, el Partido Liberal Independiente, el PRI, obtuvo un poco más del 30% de los votos y se proyectó como la oposición. El PLC creo que obtuvo entre el 5 y el 6% de los votos. ¿Cómo ves el futuro, la participación del PRI en este proceso electoral, Marjorie? Carlos, no sé cómo manejamos los conceptos porque para mí proyectarse como la oposición no es. Para mí no son opositores porque al final los vemos siempre juntos en las mismas mesas, en las mismas conversaciones y llegando a los mismos acuerdos que nos favorecen a este país. Para mí lo que han sido el PRI es como le hacen, es el comodín del gobierno. Entonces, lo que hacen es hacer la mampara de todas las elecciones, se gasta un plata en el proceso electoral. ¿Para qué? Para que lleguemos a los mismos resultados. Ponemos candidatos como oposición, llamándonos como oposición, candidatos que no tienen el arraigo entre la población. ¿Qué deberían hacer para ser opositores según el punto de vista de ustedes que están prácticamente criticándolos indiscriminadamente? Para mí que deberían, primero deberían de cambiar a las personas que están en estos partidos políticos y segundo, dejar de estar haciendo arreglos a escondidas con el gobierno actual. Porque vivimos criticando al gobierno actual y yo lo critico fuertemente, pero el gobierno que está actualmente, ¿quién le sentó las bases para que esté tanto tiempo en lo que ha estado? La famosa llamada oposición en este país. ¿Debe la oposición participar en el proceso electoral o abstenerse de participar? Me parece que debería de participar, pues, como en la forma de un derecho. Pero deberían de repensarse muy bien hacia dónde van, hacia dónde quieren ir, porque yo no veo que van hacia un punto de llegada. Pues no veo nada claro. Y la otra parte que deberían de repensarse muy bien, la parte ética y la parte de las personas quienes están. Porque si cambiamos a las personas quienes están, pero la ética dentro del partido sigue siendo tan sucia como hasta el momento, pues, igual vendría siendo lo mismo. Fener, vos tenés la oportunidad de votar por primera vez y hace un momento dijiste que posiblemente no vas a votar. ¿La abstención qué representa? ¿Es una alternativa para vos eso? ¿Es una manera de protestar? ¿Es una manera de participar? Bueno, para mí la abstención, si un caso se diera en mi persona, sería más o menos como una forma de protesta. Siento que mi derecho a votar se ha violado porque el Consejo Supremo Electoral es totalmente no confiable. Y eso no me da una garantía de que mi voto se va a respetar. Entonces sería una forma de protesta para que el voto se respete a nivel nacional. Resumamos un poco esta conversación. Ustedes son muy críticos del sistema electoral, del partido de gobierno, de la oposición. La gente que nos está viendo en sus hogares, en la televisión, se estará preguntando, ¿y qué proponen? ¿Qué salida proponen ustedes? Bessi. Bueno, de entrada, pues, como casi la mayoría lo mencionábamos, de que haya personas personas, o que se propongan personas a la candidatura, a las candidaturas de estos partidos opositores. Y si se pudiera, pues, también de gobierno. ¿Por qué no? Porque al final de cuentas, uno lo que desea como ciudadano es que haya un representante de la nación justo, pero también transparente. Entonces yo creo que eso debería de ser un punto. Proponer a personas que realmente estén, o quieran trabajar para desarrollar el país. Fener, pero si el sistema electoral, como ustedes mismos dicen, no es confiable. En ese caso, sí, está difícil. Porque si el sistema electoral no es confiable, casi sería, como muchos dicen, un circo ir a elecciones. Lo primero sería demandar elecciones libres, demandar elecciones libres desde el medio que podamos, ya sea así personalmente en las protestas, de manera en redes sociales. Las redes sociales han jugado un papel muy importante últimamente. Muchos mandatarios se quejan por la crítica que les hacen, y eso es un golpe bajo para ellos. Marjorie. Carlos Fernando, creo que está bien difícil la pregunta, ¿verdad? Porque es cierto que uno critica, lanza piedras, habla de uno, habla del otro, y dirán, sí, no tenemos una propuesta. A mí me encantaría, por ejemplo, que en el Consejo Supremo Electoral se haga una limpieza y tengamos nuevos funcionarios que vayamos en pro de unas elecciones transparentes. Creo que es un sueño bastante elevado. También me gustaría que saliera una propuesta de un nuevo partido con jóvenes. Aquí en Nicaragua hay mucha, mucha buena manera en la juventud que están liderando diferentes campañas. Pero, pues, quizás no nos hemos cohesionado para poder hacer esto. Pero yo creo que también cada quien, por ejemplo, cada uno acá desde su espacio, desde su contexto propio, está haciendo algo en favor de concientizar a otras personas y espera de que cambie algo. ¿Ustedes piensan, Amparo, que su punto de vista es un punto de vista compartido por otros jóvenes? Porque uno ve que hay muchísimos jóvenes que apoyan al partido de gobierno y hay otros que también apoyan a la oposición. Los jóvenes independientes, los que tienen esta visión crítica, ¿qué representan? Pero es que para nosotros, los jóvenes, es muy difícil incidir en la política. ¿Por qué? Porque se debe a que las personas que nosotros deseamos tener un buen cargo no nos dan la oportunidad. Nosotros tenemos nuevas ideas, estamos estudiando para eso. Pero, ya sabiendo toda la ideología, podemos, de que no solo nuestras creencias nos dominen, sino que nosotros podemos hacernos cargo de quién elegir, saber qué es lo que está bueno, qué es lo que está malo. ¿Tienen algún poder de incidir los jóvenes en este proceso que se va a llevar a cabo en ocho meses, Amarili? Pues, fíjate que creo que ahorita no hay como soluciones, como decir soluciones inmediatas para ya este año. Sino que hay responsabilidades en conjunto que deberían de ser tomadas para que un poquito, como que a medio o largo plazo pudieran haber soluciones. Pero ahorita soluciones inmediatas que se diga de que todos estos problemas que vienen desde hace años se van a resolver en ocho meses, no lo creo. Yo tengo mi experiencia con estudiantes universitarios y la verdad que ellos piensan, la mayoría de 40 estudiantes, un 35 no quiere ir a votar. ¿Y por qué? Porque están decepcionados. Y no solo personas que no tienen la ideología política sandinista, sino los que ya han andado en juventud sandinista. Dicen que están decepcionados por la corrupción, por el desastre ambiental, por un montón de circunstancias. Y están desanimados, igual como estamos nosotros. Fener, vos que sos el potencial nuevo votante, ¿qué le dirías si tuvieras la oportunidad al líder del partido de gobierno, de la oposición o del consejo electoral para que te convenza de votar? Bueno, yo lo que le diría principalmente al presidente es que escuche el clamor del pueblo. El pueblo le pide elecciones libres. Le pido que lo escuche y que dialogue con él, no que lo reprima como muchas veces ha hecho en todas las manifestaciones sociales, como son las luchas en contra del canal. Él fue el que entregó la patria de Nicaragua y no debió hacer eso. Con eso ha perdido mucho. Y en el caso de las encuestas, las encuestas han sido amañadas totalmente para que estén a favor del gobierno. Porque en lo que es la ruta canalera, un 90% podría asegurar que no afine el gobierno ni así haya votado antes por él. Han cambiado su opinión de pensar por el motivo de que lo está afectando de una manera directa al sacarlo de sus tierras. Igual me pasa a mí al sacarnos de nuestras tierras, ya que somos afectados directos. ¿Vos vivís en la ruta canalera? Vivo en la ruta canalera. Somos afectados directos y es el único patrimonio que tenemos y nos gusta trabajar en el campo. Muchas gracias a todos y esperamos que más jóvenes puedan seguir teniendo la confianza para participar en este programa y en otros espacios para que sus voces se puedan escuchar en esta campaña electoral. Gracias. Eso es lo que demanda este grupo de ciudadanas y ciudadanos y nosotros los invitamos a continuar esta conversación en sus hogares, en las redes sociales y a través de nuestra página en Facebook. ¿Cuán representativas son las opiniones de este segmento de ciudadanos independientes y sin partido? ¿Tienen ustedes acaso mejores propuestas? Ese debería ser el objeto del debate público en un país donde predomina el monólogo oficial. Por ello nosotros como medio de comunicación mantendremos abierto este segmento Voz y Voto 2016 para que otros jóvenes, independientes, opositores y también jóvenes del partido de gobierno del FSLN puedan expresar sus opiniones sobre lo que debería debatirse en este proceso electoral y para que otras personas de todas las edades, mujeres y hombres de todos los sectores sociales puedan expresarse y romper el silencio. Es cierto que hay miedo y existe una poderosa maquinaria de cooptación oficial, pero a final de cuentas el pueblo tiene el poder de la palabra y la conciencia libre y eso jamás se lo podrán conculcar.